Secretario General, gracias por estar con nosotros a nada, a unas horas de un campeonato Panamericano G4 histórico para Patu con recuerdo de participación. Sí, hola, antes que nada, gracias, gracias por la entrevista, sí, muy emocionado por este acontecimiento, estamos en un campeonato quizás el más grande que hemos hecho a nivel Patu con 23 países, así es que estamos muy contentos de lo que viene y esperamos que sea un gran, un gran suceso. Para mencionar algunos detalles acerca de la participación, habrá tres áreas de competencia, ya se están afinando, el pesaje ya fue y ahora en unos momentos parte de la reunión técnica. Sí, bueno, ahora vamos a empezar la charla técnica, pero en general tenemos tres áreas de competencia durante tres días, dos días de querugui, el último día pumse, así es que esperamos que todo salga a la perfección, estamos esperando al delegado técnico titular, lo estoy reemplazando por ahora por un problema de conexiones de vuelo, así que ya llegando él se normaliza toda la situación. Lo importante de Patu es que tiene la versatilidad, así como su persona, de poder solventar los casos que se puedan dar y al final del evento seguramente va a ser algo exitoso. Sí, claro, tenemos plan A, plan B, plan C, en Patu, así que siempre estamos preparados para cualquier acontecimiento y trataremos de sacar adelante todo esto. Así que muchas gracias a ustedes por estar presentes y por cubrir este evento. Muchísimas gracias, secretario. Gracias. 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 Gracias por ver el video.